Música Garnacha Está solo, tiene que ser gol Prueba suerte Gol 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 Tendrá alguna posibilidad Prueba suerte Ahí está, lo metió Gol Aumentan Señoras y señores Los saludo a Mariano Clos Y a mi lado el señor Fernando Niembro Con Niembro Que bueno Mariano Estar a tu lado Estar aquí Ante un gran espectáculo Que todos Comienza la partida Lisandro Martínez Garnacha Lisandro Martínez Ya despejan el peligro Fernández Garnacha Peligro, atención Ahí va el disparo En esta la quiso poner por arriba Pero no le salía Les digo que si ajustaba un poco la dirección de ese remate Ahora estaría gritando el gol No pueden darles tanta libertad Lisandro Martínez Antony López Antony López Gran pase Seguen el gol Dispara Muy desviado Está bien Hay que reconocerle el intento Pero el remate El remate tuvo que haber sido mucho mejor Casemira Antony López Llega justito para cortar 15 minutos de la primera parte Buena chance para la contra Casemira Antony López La recupera La recupera La recupera La recupera La recupera La recupera El zona peligrosa A ver qué hace ahora. Atención. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Carlos Martínez. Linda, se entra. Antony López. Busca el delantero, a ver si lo encuentra. Muy buen trabajo defensiva. Ahí va. Intenta. La recupera. Ya no tiene la pelota. Carlos Martínez. ¡Vamos! 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 Peligro, tensión. Este arquero transmite gran seguridad. ¡Antony López! ¡Vamos! Atención, este avance puede traer peligro. Atención, lo puede dar. Firme la defensa otra vez. Garnacha. Está solo. Tiene que ser gol. Prueba suerte. Gol. Gol. ¡Delira la gente, señores! La clase que tiene este hombre es impresionante. Cómo le da el balón. ¡Magnífica! 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 ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Se tira un buen centro! ¡Puede estar el gol! ¡Atención! 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 ¡Aten Tendrá alguna posibilidad Prueba suerte Ahí está, lo metió Gol Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador